Compañeros, un cordial saludo para ustedes en el municipio de Sonson y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. En noticias locales les contamos que la Corporación Deportiva Zona Páramo abre sus procesos del patinaje en este 2020. La Corporación Deportiva Zona Páramo comienza sus actividades de patinaje en Sonson en este 2020, en el marco de una alianza con la Liga de Patinaje de Antioquia, donde se tendrán clases desde el nivel 1 hasta el 6. Para el próximo martes 17 de marzo tenemos preparado un festival para los niños y niñas en la plazuela de Nado, para que participen y poder empezar con el programa de patinaje. La idea es que vamos a hacer un carrusel, vamos a tener un carrusel, vamos a tener diferentes actividades donde los niños van a poder explorar sus habilidades y donde nosotros también vamos a hacer un reconocimiento de la población que empezaríamos a trabajar en patinaje. Se invita a la comunidad sonsoneña que quiera ser parte de este proceso para que el próximo martes a las 4 de la tarde en la plazuela de Nado participe en un festival de patinaje que organiza la Corporación. Bueno, queremos invitar a la comunidad en general para que empiece a participar del proceso de patinaje que hemos venido llevando y que este año queremos volver a retomar porque sabemos del potencial que tenemos en el municipio, sabemos que es un espacio donde los niños van a poder disfrutar, van a estar alejados de otras distractores y que va a ser para el bienestar de ellos.